Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Bumblebee de Movie Arcy y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver un concepto de cómo es Arcy de Transformers de la película de Bumblebee bueno acá podemos ver precisamente es una motocicleta Cybertroniana una moto Cybertroniana, acá podemos ver los bocetos de esta Arcy bueno ahí podemos moverlo en su modo robot, acá podemos moverlo en su modo robot de espalda y otra imagen más suya en modo robot de frente y acá otra imagen más en su modo vehículo bueno y acá podemos ver a una persona de Hasbro enseñando a través de teletrabajo cómo es esta figura bueno y acá esta misma persona también enseñando cómo es esta figura bueno y acá podemos ver cómo es desde las diferentes perspectivas esta figura en su modo alterno como yo ya le dije es una motocicleta Cybertroniana bueno y acá podemos verlo desde diferentes vistas en su modo robot bueno y acá podemos ver a esta persona bueno en una mano tiene a Arcy en modo robot y en modo vehículo tiene a Ratchet también de Studio Series de la película de Bumblebee bueno y acá podemos ver a esta misma persona enseñando cómo es esta figura bueno y acá podemos ver a Arcy y por el otro tiene a Willjack en su modo robot también de Studio Series de la película de Bumblebee bueno y acá podemos ver en otra conferencia a esta misma persona enseñando cómo es esta figura y bueno y acá bueno y aquí a esta misma persona también enseñando cómo es esta figura y bueno ya esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao